Hola mis amores, hola mis chicas preciosas, ay chicas estoy aquí, este va a ser un video super corto, este video va a ser solo para darle una información porque yo estoy segura que se han preguntado porque no han visto video donde en estos días casi este mes completo yo subí casi un video diario, pues le voy a contar lo que ha pasado, ay Dios mío, a uno siempre como que todas las cosas le vienen juntas pero les voy a contar lo que me pasó y porque no he subido video ni van a ver video quizás hasta el lunes bueno pues le cuento que el viernes yo grabé unas tomas de un video como del día del viernes completo yo lo grabé, ustedes saben que yo no subo video ni sábado ni domingo, yo no subo video esos dos días chicas porque eso es un trato que tengo hecho con Kino, de que esos dos días, cero redes, cero youtube, cero todo eso si ustedes me ven un ratito que entro a youtube y hablo algo o le contesto algo domingo es porque Kino no está aquí o algo así, pero eso es un trato aquí de cero redes los sábados y los domingos bueno pues la cuestión chicas es que el viernes todo lo que yo le grabé iba a ser para subirlo ayer lunes yo ahora en este momento que le estoy grabando les cuento que son las 1 y 27 de la madrugada del día martes 29 de mayo, hoy es martes, ustedes van a ver este videito mañana miércoles bueno yo iba a subir el video, todo lo que grabé el viernes yo lo iba a subir lunes junto con unas tomitas que grabé el sábado cuando le di la sorpresa a mami pues en una yo entré a una tienda súper linda cuando mami le estaban haciendo el facial yo la dejé ahí y me fui, no cuando le estaban haciendo las uñas y me fui para una tiendecita que hay al frente preciosa y todo eso yo solo iba a poner en el video del viernes para subírselo ayer bueno pues que pasa que ayer en la mañana yo no pude grabar y todo eso y ya al mediodía fue como que empecé a grabar y dije bueno ya hoy no voy a subir video lo voy a dejar para mañana martes, lo que voy a hacer es que lo voy a grabar hoy lo edito en la noche, bueno chicas pues en la noche no pude seguir grabando en el día después del mediodía porque Kino llegó, le empezó a trabajar, miren Kino me estaba haciendo esto que está aquí, esto fue como una despensa para poner comida que él me hizo está quedando bien bonito pero aún no está pintado entonces tenía un ruido terrible pero chicas yo no le grabé más porque yo utilicé el celular para ¡ay! me dañé las uñas, me estaba pintando las uñas utilicé el celular para grabar el proceso de como Kino hizo eso para todas ustedes porque esto lo hizo con cuatro puertas del closet, eran las puertas que tenía el closet que ustedes saben que como la cama está ahí y todo eso no tengo espacio pues las puertas no se abren y el closet la teníamos ahí guardada, bueno la cuestión es que él decidió hacerme una despensa ya cuando él la termine yo se la voy a mostrar bueno chicas, miren yo me puse una crema y me hace como sudar bueno chicas pues ¿qué pasa? que hoy iba a editar esos videos para subírselo y yo no sé qué pasó, la verdad yo no sé si fue que yo me turbé fue después que, ustedes saben, algo que les voy a contar ahora también después que recibí como esa noticia, todo eso, me turbé y yo fui a entrar a los videos fui a entrar como a la galería y había como una toma de un videíto que fue algo como así era como que yo iba a tener una foto y yo fui a darle a borrar, era lo primero que estaba yo pensé como que yo estaba dentro de la galería yo no estaba dentro de la galería yo estaba como dentro de otra cosa la cuestión fue que yo le hice así pan a borrar y yo borré la carpeta entera con todos los videos, con fotos que yo tenía yo tenía tantas fotos fotos que le tiré a mami, el día de las madres fotos mías de Kino, fotos de esto tenía tomas chicas de cuando Kino puso esto que yo no sé si eso lo había mostrado miren, todavía falta ya porque ustedes saben que Kino me trabaja ahí cuando el pobre tiene tiempo miren, cuando Kino puso esto yo grabé todo eso, como él lo hizo todo, todo eso yo lo perdí y eso, ay, eso me frustró de una manera no pude, no pude editarles el video para subirlo ni nada el día de hoy no he podido no he podido grabar y no creo que vean video mío chicas hasta después de este hasta el próximo lunes y ahora les voy a contar por qué si estoy todavía aún despierta es porque bueno, ahora me voy a pasar un poquito el blober me estaba pintando las uñas porque salgo a las 6 de la mañana para Barahona yo sé que muchas de las chicas que me que me siguen a mí siguen a Dizzy a Panterita la madre de ella murió hoy bueno, no en sí es su madre es su madre sino es su abuela materna es la mamá de su mamá la situación ha sido muy difícil para ellos su mamá estaba en el momento en que la señora partió estaba con Dizzy y no hacía rato que ella acababa de hablar con su con la señora que murió acababa de hablar por teléfono y ella le decía que se sentía bien y ya como a la hora murió y esa familia está destrozada se sienten muy mal Dizzy ha estado muy mal ustedes saben muy algunas las que siguen por el proceso que Dizzy pasó algunos días que perdió su bebé y por eso su mamá se encontraba con Dizzy en su casa entonces yo voy para allá voy para Barahona porque mi mi negrita no sé si ella pueda venir porque ella se siente mal pero yo me siento que si ella no está bueno tengo que estar yo yo la quiero mucho yo quiero mucho a Dizzy yo le tengo un cariño muy muy especial muchachas y si le estoy contando esto porque ustedes saben que yo muy pocas veces menciono en mi canal como mi amistad con ella y las cosas que que pasen porque Dizzy me tiene mucha confianza de contarme sus cosas si lo hago es porque chicas ella subió una foto en su comunidad de YouTube y los comentarios que le dejaron fueron unos comentarios tan feos tan insensibles tan no sé yo yo dije como pueden haber personas tan insensibles que a la muerte de un ser querido vayan y te dejen comentarios diciéndole deja de estar como fue que le dijeron como que dejara de estar inventando como que como que ella inventaba la muerte de su abuela para buscar fama o para buscar y yo dije en que mundo es que viven en que en que universo es que están viviendo tienen una película en su cabeza tienen Hollywood en su cabeza esas personas deberían de en vez de de estar en YouTube insultando a los demás y llevándole la vida a los demás deberían de de aprovechar esa imaginación tan grande que tienen y empezar a escribir guiones de películas serían ricos serían millonarios se dejaran de inventar tanto de la vida de los demás simplemente por porque usted se imagina que las cosas son así y no son así le digo que esos comentarios a mí me dejaron terrible y por eso quería comentarle chicas eso es lo que ha pasado con Dizzy ella no ha vuelto a grabar video no ha dicho nada su abuela falleció hoy sus familias la mayoría vienen para acá para la República Dominicana su mamá está con ella ella perdió su bebé también porque yo sé que muchas se preguntaban que qué era lo que pasaba pues eso fue ya ella le contará cómo fue y por qué cuando ella pueda no son cosas que a mí me conciernen decirla y nada eso era todo lo que quería contarle yo me voy a las 6 de la mañana y posiblemente yo venga el viernes entonces ya ustedes saben chicas son 8 horas para ir 4 horas de aquí a Santo Domingo y 4 horas de Santo Domingo a Barahona en Guagua entonces cuando yo llegue voy a venir estropeada si puedo grabarle un poquito del camino y todo eso pues yo le grabo y ya por eso me van a volver a ver el lunes ustedes saben miren déjenme decirle algo déjenme buscar esto déjenme buscar esto miren chicas esos espejos que están ahí es para un DIY que aquí no me va a hacer me va a hacer un espejo déjenme buscarle esto para mostrarle porque yo quiero que sepan que yo las tengo pendientes miren ustedes ven esto que está aquí todo eso son saludos y miren donde sigue que lo he estado anotando pero chicas ahora mismo no se lo puedo enviar porque miren voy a terminar miren tengo esa mano que me pinté pero esta no voy a terminar de pintarme esta mano yo siempre espero que una se me seque para pintarme la otra y me voy a pasar el blogger en la punta de los cabellos me voy a hacer una sanchoita y me voy a acostar a dormir porque ya van a ser las dos de la mañana tengo media hora para hacer eso entonces tengo que acostarme y levantarme a las cinco y media para estar en Caribe Tour antes de las seis entonces chicas este videito ahora mismo se lo voy a poner a subir directito a YouTube sin editar y sin nada así que ya ustedes saben las quiero mucho y le mando un beso vayan a dejarle a decir su cariñito por Instagram por 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 YouTube por Facebook déjenle su cariño yo pienso que que somos más los que amamos los que tenemos buenos sentimientos los que tenemos buen corazón que aquellos que que están llenos de amargura de resentimiento de odio de envidia somos más los buenos así que vamos a vencer con el bien el mal las quiero bye